Cocinando con Luciao Buenos días mi linda gente, bienvenidos cocinando con Luciao, voy a preparar sopa de pasta de lengua con habas verdes, los invito a que me acompañen, bienvenidos! Estos son los ingredientes de habas verdes sin la piel, aquí nada más deje dos para mostrarles como le hice, aquí están mire, si ustedes desean se las le pueden dejar la piel, yo en esta ocasión se las voy a quitar, cuatro jitomates, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y esta es la pasta, sal la necesaria y litro y medio de agua, los jitomates los voy a poner a hervir, acá tengo un recipiente, ya está hirviendo el agua, aquí los voy a poner, ahorita que rompan el primer hervor, voy a contar cinco minutos y voy a apagar aquí tengo una cacerola que ya está caliente, le voy a poner una cucharadita de aceite, voy a poner las habas, aquí las voy a freír unos segundos ya voy a licuar los jitomates ajo, cebolla le voy a poner una tacita de agua después de cuatro minutos, ya voy a sacar las habas y las voy a reservar aquí las cocine por cuatro minutos a fuego bajo para que esta sopa con habas verdes quede bien bien deliciosa ya voy a dorar la pasta aquí que quede bien bien dorada aquí ya está la pasta bien doradita ya le voy a agregar el jitomate el jitomate yo lo colé esto es al gusto le voy a agregar sal y aquí voy a dejar que se sazone por cinco minutos ya luego le voy a agregar tres tazas de agua y las habas después de cinco minutos ya le voy a agregar el agua las habas aquí voy a dejar que hierva cinco minutos y ahorita ya les muestro la presentación y así me quedó mi sopa de pasta de lengua con habas verdes nosotros las vamos a acompañar con unas cebollas con chile serrano en rajas con jugo de limón orégano y sal y así me quedó